Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos días que no hemos platicado? Yo sé que te ha ido bien, ¿sabes por qué? Porque estás practicando todo lo que yo te haga y lo que te enseñe. Y como le dije a varias que no les dé miedo, si lo echan a perder, forma parte de un aprendizaje, ese aprendizaje que día a día va creciendo. Imagínate, empezamos a hacer cosas muy sencillas, ya estamos haciendo cosas un poquito más elaboradas y por fin, al último, te vas a graduar con un drapeado que vamos a hacer. Esos drapeados tan hermosos, en escote, en vestido, que te van a fascinar. Pero estuve pensando mucho en ti, en cada una de las que me escribes. Sí, estuve pensando en ti, ¿sabes por qué? Porque ya se vienen esas mañanas muy frías, muy, pero que a veces la chamarra, la sudadera te pesa o te es a veces incómodo. Yo te voy a enseñar a hacer un suéter sin moldes, sí, sin moldes, oíste bien. Y ahorita les quiero mandar un beso a todo, a toda mi familia que está en la Casa de Rocinha y en el YouTube. Acuérdense, su dedito tiene que ir arriba y aprender y vámonos a los materiales. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este suéter tan lindo? Vamos a necesitar dos metros de tela, pero te voy a explicar muy bien. Me encanta explicarlo para que tú tengas los menos errores posibles. Ocupamos dos metros de tela que no se deshilache, ¿sí? De la que tú quieras. Yo en este caso preferí una como tipo tejida o como tipo camiseta, que es muy linda, no te hace ver gruesa y a las gorditas les disimula mucho más. Tus tijeras, tu grera, tus alfileres, la cinta. Y lo más asombroso, imagínate, ¿sabes qué vamos a hacer? Este suéter para en la mañana, con un suéter tuyo, sí. Busca en tu clóset, porque no te vaya a pasar lo de arrocina, que nunca encuentras nada. No es que es truco para tener más cosas. Un suéter de manga larga y el que te quede más entalladito. Y si no tienes, pues el que a ti te guste más. Necesitamos, vuelvo a repetir, un suéter tuyo o de quien le quieras hacer, este suéter. Tus tijeras, dos metros de tela, tu cinta, tus infallables alfileres, tu grera. Y te voy a decir un secreto. Va a ser un suéter con dos costuras. Así como lo mágico que hace Rosina. Y ya sabes, vámonos a empezarlo. Manos a la obra. Aquí tenemos nuestra tela, que está preciosa. Yo te sugiero que sea de un metro cincuenta. Por aquellas que ya me di cuenta, tengo mi familia de muchos lados del mundo, que son muy altas. Y tienen los brazos también largos. Así es que estoy tomando providencia para que toda la tela, lo tamaño de la tela que te dé, sea y te alcance. Y no te vaya a quedar una manga más corta que la otra. ¿Qué vamos a empezar a hacer con nuestra tela? La vamos a poner a la mitad. A la mitad la ponemos. Y luego la vamos a hacer en cuatro. O sea, vamos a doblarla en cuatro partes. Aquí ya tenemos nuestra tela doblada primero a la mitad y luego nuevamente a la mitad. Está en cuatro partes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a sacar ese suéter tan bello que tiene y lo vamos a acomodar al borde de la tela. Aquí la vamos a poner porque este va a ser el largo de tu suéter veraniego que yo le llamo. Aquí está marcado, tú la puedes hacer más larga o la puedes hacer más corta. Acuérdate, doblada de suéter al borde y aquí va el truco. No, fíjate lo que va a hacer Rosina con sus infallables alfileres. La vamos a sostener aquí la tela para que nos quede al borde. Para que nos dé el tamaño exacto de lo que queremos. Aquí está. Le ponemos unos alfileres un poquito acá y ya está. Pues yo acá sienta, imagínate. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar dos centímetros. Le vamos a poner cuatro. Le vamos a poner cuatro centímetros al borde. Porque como va a ser suerte, para que te puedas poner abajo una blusa muy coqueta. Bueno, yo digo que es para salir a caminar, pero igual tú puedes utilizarlo para lo que tú quieras. Ya marcamos de sí, saca. Marcamos cuatro centímetros. ¿Se ve bien? ¿Está siguiendo las instrucciones? ¿Se ve bien? Muy bien. Ahí está. Y aquí va a estar un secreto para que no pierdas cuidado. Aquí vamos a utilizar nuestra regla y la vamos a poner exactamente en escuadra. Hasta donde se termine la tela. Y marcamos aquí para que no se nose. Por eso yo escogí una tela que no fuera rígida, para que te quede exactamente. Tú márcale con tu regla. Si no tienes regla, pues pones dos reglas. Aquí está marcado. Fíjate. Lo volvemos a repasar. Te va a quedar como una escuadra. Pero vas a ver el efecto que te da, va a estar precioso. ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar. Aquí le doble a la manga del suéter que tengo. Y empezamos a cortar. Claro que sí. Hasta la sisa. Y le cortamos lo que nos queda el excedente de la manga. Aquí está también, ya viste. Vámonos directamente al cuello. Aquí la vamos a bajar un poquito. Y vamos a cortar lo que es exactamente lo que te está marcando el suéter. Aquí está. Ese va a ser el tamaño del cuello. Y nos regresamos nuevamente a lo que habíamos marcado. Aquí la hacemos hacia la mesa, ya. Y nuevamente, yo no la iba a hacer tan larga. Pero aquí mi escuadra o mi regla me está dando el tamaño a lo que yo quiero. Sobre todo por aquello de que si tu tela no te la cortaron bien, no está bien cortada, pues tú ya empiezas a arreglar la tela. Porque a veces así ocurre. Va uno y compra la tela y a la mera hora le sobra de un cacho y le queda en el otro. Así. Y volvemos a hacer otro corte. Por eso te dije que necesitábamos una tela que no le salieran hilos. Que no se deshilache. No sé en tu país como le digan, pero aquí se dice que no se deshilache. Porque nada más vamos a hacer unas poquitas de costura. Ya que tenemos cortado eso, tomamos como aquí, vamos de una vez a cortar este triángulo. Acuérdate que ya lo marcamos. No se te hace así como distraño. No, te va a quedar precioso. Ya que tenemos la esquina, vamos a hacerle un semicírculo para que no sea tan fuerte el cambio en nuestro saco veraniego. Nuestro suéter yo le llamo. Volteamos nuestro molde, nuestra tela ya cortada y vamos a cortarle únicamente uno. Que es la parte de enfrente. Vas a ver que hermoso va a quedar, que ni te lo imaginas. A mi me encanta este tipo de tela. Porque además como me han dicho la gente que me escribe apenas está haciendo sus pininos en la costura. Y le vamos a dar tips muy buenos. Hay gente que sabe coser muy bien. Yo me considero una de ellas. Pero también hay que darle la oportunidad a la gente que no sabe. Para que empiece a aprender. Como decía la madre Teresa de Calcuta. No hay que llegar solos. Hay que llegar tomados de la mano. Y le cortamos del otro lado. Aquí está. Y que crees. Ya casi está tu suéter. Únicamente vamos a pasarle a la máquina. Ahorita lo voy a marcar con mis infallables compañeros. Los alfileres. Y lo vamos a coser de los dos costados. Aquí marcamos el otro. Y nos vamos a la máquina. Aquí empezamos a coser nuestros dos costados con costura recta. Ya está pasado a la máquina. Únicamente los costados. Para que veas que fácil es. Y para darle un poquito de mejor terminado. Vamos a pasarle un zig zag. Pero igual si tú no tienes máquina para hacer zig zag. Lo puedes hacer a mano. Aquí ya terminamos de coser. En puntada recta. Y en zig zag. Sobre todo para que se vea un mejor terminado. Y donde hice el vértice. Donde marqué el suéter. Le vamos a hacer. Una cortadita. Sobre todo para que no se vea rígido. Y volteamos nuestro hermoso saco. Para que veas que fácil es hacer este diseño. Y sobre todo que tú lo vas a lucir. Y ahorita. Rosina se lo va a probar. Así es que. Vámonos. Ya viste. Que hermoso quedó. Me voy a dar la vuelta. Esta. Este modelo. Esta hecha. Para las principiantes. Escogí una tela. Que no se deshilacha. Que no le tienes que hacer dobladillo. Pero igual. Le puedes pasar. Una costura en zig zag. Ya viste que hermoso se ve. Ya viste que lindo está. De un simple y hermoso suéter. Que tengas tú. Vamos a hacer un saco. Así flojito. Rico. Combinable. Y te va a quedar hermoso. Saludo. Y doy las gracias. A toda la gente. Que me ve. A toda la gente. Que le encanta. Aprender. Lo que Rosina. Enseña. Acuérdate. Alguien me dijo alguna vez. Que tu vida. No sea nada más. Para borronear las hojas. La de nacimiento. Y la de la muerte. Así que eso te lo dejo de tarea. Y sabes que. Vámonos a tomar. Un rico café. Aquí están. Mis videos. Que también son parte tuya. Dale like. Para que puedas. Estar siempre conmigo. Y aprendiendo. Y sabes que. Nos vemos. En la próxima. ¡Gracias!